Te lo digo Juan, para que lo entiendas Pedro, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, como me ves te verás. Dicen que es el mensaje que el presidente López Obrador está mandando a varios candidatos del PRIAN y MC que, como en Nuevo León, están amenazando las supuestas ventajas de los candidatos de Morena a las gubernaturas estratégicas. Te lo digo Adrián, para que lo entiendas Borrego, si ves las barbas de Samuel cortar, Ricardo, pon las tuyas a remojar. ¿Quién sabe? Puede ser paranoia, pero los equipos de los candidatos del PRIAN y MC a Gobernador de Sonora se voltearon a ver, agarrándose la barbilla mientras leían la noticia de que la Fiscalía General de la República va sobre Adrián de la Garza y Samuel García Nuevo León. ¿Se van exagerando? Veremos. Salud. ¿Se van exagerando?